Vamos a ver como actualizar la PCP al Framework 637 Lo primero que hacemos es encender la PCP Ok Nos vamos a menú de juegos, Memory Stick y seleccionamos la actualización 637 El proceso de instalación puede tardarse un poco al principio pero si se fijan está leyendo la memoria Decimos iniciar presionando X Le damos a siguiente, aceptar, presionando X Presionamos X nuevamente y el proceso de instalación inicia Como este proceso dura cierto tiempo yo voy a adelantar el video para ahorrar tiempo y espacio Ok, aquí ya está terminando la actualización Bien Ok, ya estamos listos Presionamos una vez más X para reiniciar la PCP Ok, vamos a revisar la actualización Vemos que tiene el SenseMe y el Music nuevo Digital Comics Y vemos la versión Ajusta el sistema Nos vamos a información del sistema Y ahí tenemos la versión 637 Y ahí tenemos el impacto ¿Puedo ser listo? Y ahí tenemos la versión 537